No voy a pedir perdón ni arrepentirme Sobraban palabras y ya tenía que irme Tu dirección imprecisa, la expectativa está fea Al verte la cara, otra vez, ese gesto de veras Quería que te buscaras, no que desaparecieras Pasar sin verte un rato, que volvamos en primavera Está muy fresco para andar tan solo Para andar tan solo Yo te diría en todo este tiempo No también puedo actuar para ser distinto No pueden creer, esconderme atrás Mentirme solamente estoy Triste y enamorado Triste y enamorado Y yo me puse a pensar Que hace unos meses atrás Me quería enamorar Para ver cómo es Y ahora que sé Yo no lo quiero Que no me pase de nuevo Más si es que voy a estar solo Para que vean las paredes Que nadie se pare Por amor Lo que más repito es que Siempre hay una primera para todo Siempre hay una primera para todo Una vez para todo Está muy fresco Para andar tan solo Para andar Estoy muy fresco Para andar tan solo Para andar tan solo Yo te diría en todo este tiempo No también puedo actuar para ser distinto No pueden creer Esconderme atrás Mentirme 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 Yo te diría en todo este tiempo No también puedo actuar para ser distinto No pueden creer Esconderme atrás Mentirme solamente estoy Triste y enamorado Triste y enamorado Trato Mi casa No tengo que decir Solamente me voy a dar Triste y enamorado 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 Gracias por ver el video